Hace cuatro años en el Consejo Popular de Cartagena del municipio de Rodas, provincia de Sanfogos, asentamiento en los límites con la autopista nacional a 13 kilómetros de la cabecera municipal, el máster en actividad física comunitaria Rolando García Monzón, motivado por la práctica del badminton, comenzó a desarrollar esta disciplina en la localidad. Como todo lo nuevo y desconocido, García Monzón tuvo que sortear muchas barreras y limitantes para cumplir sus sueños de llevar este deporte fuera de la capital provincial. El badminton para mí fue realmente un poco de capricho. ¿Por qué le digo de capricho? Porque yo arranqué con una raqueta de badminton aquí y me dijeron con estas palabras, para el badminton necesita un poco de implemento. Yo le dije no, el badminton lo que necesita es un poco de motivación, un poco de entrega y un poco de corazón para poder sacar el badminton de Cartagena. Comenzamos hace cuatro años atrás con un quinto lugar y ya hoy estamos de una forma muy humilde. Hemos pasado al segundo lugar en la provincia de Sinfuegos. Pero para mí sí es un logro grande tener niños todos los días en el área, niños todos los días motivados en algo creativo, que avanza, y haberlos alejado un poco de los medios. Ah, y algo muy importante, que el badminton insiste gracias a la colaboración de los padres que me han aportado los niños día a día. De lunes a viernes en las tardes y los sábados en las mañanas, en este diminuto parquecito de Cartagena, el badminton tiene su espacio para llevar a los jóvenes una recreación sana, además de aportar deportistas a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Sinfuegos. Que ya resulta considerable la cifra de deportistas convencionales y no convencionales salidos de esta experiencia comunitaria. Ya yo fui a competencia y me gusta estar aquí, ya que estoy aquí con mis amigos, divirtiéndome, no estar aburrido en la casa y cogí bronce el año pasado. Para mí el deporte ha significado mucho porque se puede llegar a muchos límites y deporte es una cosa sana para el cuerpo. Válido el capricho de Rolando García Monzón, el de promover la práctica del badminton en el Consejo Popular de Cartagena, que sin mucho más que voluntad y entrega, ya está entre las preferencias de los jóvenes del lugar para emplear su tiempo libre y socializar con sus coterráneos a través de la práctica deportiva. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.